Vamos a generar un código de estrategia de inversión. Básicamente, tengo una idea de inversión y voy a hacer que me genere automáticamente la IA generativa, la estrategia. Para eso vamos a utilizar una aplicación que se llama Mineo. Creo un código para crear una estrategia de trading basada en cruce de medias móviles. Descárgate de internet de precio de acción, porque yo no tengo los precios. Descárgatelos tú. Realmente una estrategia de cruce de medias móviles, se hace un gráfico de las señales de compra y venta de la acción y medias móviles. Se ha descargado los datos de Google y me ha detectado cuándo tengo que vender y cuándo tengo que comprar. En función de una estrategia sencilla que ni siquiera le he explicado que es una estrategia de medias móviles, que es una estrategia típica del mundo del trading. No sé programarlo. No he dado nada. No he escrito un... No, pero hay Python por ahí ya, pero lo he hecho todo la IA generativa.